El gobernador Pedro Pierluisi firmó en la tarde del miércoles una nueva orden ejecutiva que extiende la vacunación compulsoria a los empleados de restaurantes, barras, cines, teatros, coliseos, cetros de convenciones y actividades y cualquier otro establecimiento cerrado que sirvan bebidas y comidas, al tiempo que confirmó la implementación de una nueva credencial móvil de verificación de vacunación llamada VACUID. Pierluisi realizó el anuncio sobre la nueva orden ejecutiva durante una conferencia de prensa en Fortaleza. Asistieron funcionarios del Departamento de Salud, el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, PRIT, y del Departamento de Transportación y Obras Públicas. En cuanto a las nuevas medidas para restaurantes y barras, Pierluisi indicó que los empleados de estos establecimientos tendrán hasta el 23 de agosto para recibir la primera dosis de una vacuna contra el COVID-19 y hasta el 7 de octubre para recibir la segunda dosis. El mandatario sostuvo que se mantendrán las mismas disposiciones para personas que no se puedan vacunar por condiciones de salud o por razones religiosas. Si un empleado opta por no vacunarse, tendrá que realizarse pruebas semanales de COVID-19. Pierluisi además indicó que los restaurantes, barras o cualquier establecimiento cerrado que venda bebidas o comidas deberá exigirle a las personas que deseen consumir de forma presencial una prueba de vacunación o prueba negativa de COVID-19. El gobernador resaltó que los establecimientos que no cumplan con dichas disposiciones tendrán y se expondrán a multas de hasta 5.000 dólares, penas de cárcel de hasta seis meses o ambas penas. La orden además no aplicará a establecimientos abiertos, la operación de servicarros en restaurantes de comida rápida o actividades al aire libre. Pierluisi dijo que sus secretos no pretenden discriminar a las personas que no se vacunen o a los comerciantes. Más bien sostuvo busca aumentar las cifras de vacunación y proteger a los puertorriqueños en medio de la pandemia. La razón de esta exigencia es porque aún tenemos muchas personas sin vacunar y en estos lugares hay mucho riesgo por no tener la mascarilla puesta, señaló el gobernador. Por su parte, la implementación del sistema digital de verificación VACOID, que será libre de costo para la ciudadanía, estuvo a manos de Servicios de Innovación y Tecnología de Puerto Rico, conocida como PRI, dirigido por el secretario designado Enrique Volker Nin. El pequeño Dayden Elier Santiago Figueroa, quien fue llevado el lunes a la sala de emergencias del Hospital Menonita de Aguas Buenas, falleció por un severo trauma corporal. Así lo informó esta tarde el Instituto de Ciencias Forenses. La directora de la agencia, la doctora María Conte Miller, indicó por escrito que la patóloga Lorraine López, quien hizo el análisis, concluyó que la manera en que ocurrió la lesión fue declarado homicidio. Por ser esta una investigación en curso, no se harán expresiones adicionales en esta etapa del proceso, recalcó Ciencias Forenses. El menor de 8 años fue llevado por su padre, identificado como Jonathan Santiago Cortés, al hospital donde indicó que el niño había sufrido una caída en el baño en su residencia en urbanización Jagüelles de Aguas Buenas. El cuerpo de Dayden Elier presentaba hematomas y quemaduras recientes en diferentes partes del cuerpo que no eran compatibles con la versión ofrecida por el padre. Las autoridades verifican si estas lesiones habían sido ocasionadas con un blower o con una plancha para el cabello. Santiago Cortés, de 27 años, y quien tenía la custodia del menor desde el pasado 4 de julio, fue acusado este martes por causarle la muerte a su niño. Las autoridades erradicaron cargos criminales por asesinato en su modalidad de maltrato bajo el artículo 93B y violación al artículo 59 de maltrato de la Ley para la Seguridad, Bienestar y Protección de Menores. La jueza María Rojas, del Tribunal de Aguas, determinó causa para arresto y le fijó una fianza de 600 mil dólares, la cual no pudo prestar. El principal oficial de epidemiología del Departamento de Salud, José Becerra, renunció hoy a su cargo en medio de la controversia que lo rodea por expresiones que hiciera en un blog personal. Asimismo lo confirmó el secretario de Salud, Carlos Mellado, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la nueva orden ejecutiva. Durante la mañana de hoy, trascendió que Becerra arremetió contra miembros de la prensa y un exfuncionario del sistema de rastreo municipal. La opinión la dijo en su blog privado y lo hizo en su espacio personal, pero dado que es un funcionario del Departamento de Salud, yo no opinaba igual que él, dijo por su parte Mellado. Mellado recordó que Becerra tenía un contrato de un dólar y que en ocasiones trabajaba de manera remota. Ciertamente, respeto al doctor Becerra como científico, pero me enteré de los por los medios que no aceptaba ciertas condiciones del Departamento de Salud, agregó y aseguró Mellado, quien destacó, que mantiene estilos diferentes con el ahora exfuncionario. En su trabajo científico es un excelente científico. Lamento mucho que nos alejaran nuestras posiciones, añadió el secretario. En horas de la tarde, Becerra le envió un mensaje al secretario de Salud, Carlos Mellado, en el que despotricó contra la directora de comunicaciones del Departamento de Salud, Lizdian Acevedo, y a la vez aseguró que iba a renunciar a su puesto si no se mejora el manejo de las comunicaciones en la agencia. El epidemiólogo solicitó en el blog un canal directo e independiente de la actual oficina de comunicaciones para comunicar la situación de la pandemia en el país. Como yo le he expresado, yo no objeto la labor de Lizdian Acevedo como relacionista público del Departamento de Salud. Sin embargo, una oficina de comunicaciones es mucho más que eso y debe incluir la educación de la opinión pública sobre riesgos de salud y los indicadores epidemiológicos para monitorear una pandemia, escribió Becerra. En la publicación se incluye una conversación entre Acevedo y Becerra en la que el funcionario le cuestiona si ha estudiado salud pública. En la publicación, ayer en el blog, el epidemiólogo hace acusaciones que existen terroristas mediáticos con cómplices en la prensa. Esto en respuesta a una historia por la falta de pruebas de COVID-19 en los centros de cuido prolongado. Esto es Efe Radio. Lo dijo Junior Muñiz. Con el auspicio de Café Bakery en Yauco 787-856-8289 El desvío número 1 detrás del Yauco Stadium en Yauco 856-2215 M&M Auto Service en Yauco 787-267-3136 El desvío número 2, carretera 116 en Lajas 787-827-8422 Gemelos Auto Park en 4 Calles Yauco 787-913-0000